¿Puedo ir pronto? Miren, no traigo tenis. Bueno, vamos a cambiarnos los tenis y vamos a ponernos unos más bonitos. Va. Ahora sí, amigos. Vamos ya a amarrarnos los tenis con una petadita, siempre buena. Cruzamos. Voy a tratar de hacerlo lo lento posible para que lo puedan ver con... Busca un mayor detenimiento, ¿verdad? Yo la verdad me hago sencillo, no me gustan los dobles porque yo... Ese sí es un pedo quitárselos. Ya está, Dios. Vamos con el segundo. Apretadita. Cruzamos. Cruzamos nuestro dedo pulgar. Cruzamos el dedo de todo uso. ¿Veis? Apretamos. Acá usamos el otro pulgar. Y... Cruzamos aquí. El dedito este es clave, ¿eh, amigos? En todas partes lo van a ver, ese dedito. Y listo. Ahí estamos. ¡Listos! ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos con el siguiente. ¡Listos! 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 Gracias por ver el video